Hola mi linda gente, sean bienvenidos. Acá Crea con Miriam. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre mi linda gente. Acá estoy en el proceso, mire, de la elaboración de una rica salsa que quiero preparar para una receta que tengo por ahí. Y esta salsa se llama salsa de tamarindo. Acá estoy hirviéndolos para matarle todas esas bacterias que trae. Y luego, pues, pasamos al siguiente paso. Bien, mi linda gente, vamos a continuar con nuestra receta. Como les dije, vamos a preparar una rica salsa. Una rica salsa, mire, ya aquí ya está el tamarindo, ya lo pasamos a hervir. Ahora, ¿qué voy a hacer? Eso yo lo hago para que se ablande toda la pulpa. La sacamos más fácil y además lo pasamos, le matamos algunas bacterias. Entonces, mi linda gente, acá ya vamos a pasar al colador todo para que nos salga esa rica salsita. Mire ya la pulpa que nos salga bien bonita. Entonces, ya cuando le hemos sacado, he exprimido más o menos todo, ¿verdad? Porque para la salsita, pues, es otro proceso. Bien, mire, mi linda gente. Mire, ya que tenemos acá esto, mire. Mire, acá tenemos la pulpita, mire, de la del tamarindo, mire, mire. Aquí se puede ver. La vamos a reservar. Vamos a ir a, la vamos a tapar. Aquí tengo cebollita, mire. Vamos a ir a sofreír la cebolla con un ajito para darle un rico sabor con todo y la pulpa. Y luego vamos a hacer el siguiente paso. Bien, mi linda gente, vamos a sofreír la cebolla. Miren, la vamos a sofreír, que se ponga tiernita para luego, luego la vamos a hacer licuadita con la salsa de tamarindo que ya hervimos, ya la tenemos ahí hervidita. Pero luego le vamos a seguir dando otro proceso, ¿verdad? Para que esta salsa nos quede muy rica, mi linda gente. Esta salsa yo la aprendí a hacer, hace, quiero ver, muchos años ya, demasiados años ya. Quizás unos 30 años. Con un chef que salía antes en un canal. Era, a mí me ha encantado siempre eso, ¿verdad? Sí, y hacían estas recetas que me gustaban a mí. Esta receta queda buena para, para hacer un pollito, carnitas de cerdo, como sean, ¿verdad? Y esto es un aderezo muy rico para la comida. Bien, miren, mi linda gente, ya tenemos su frita aquí, la, está calientita. ¿Qué vamos a hacer, miren? La vamos a pasar a la licuadora, para que esta salsa nos quede muy rica, saborizada con la cebolla. Miren. Le vamos a poner, miren, orégano. Le voy a poner el ajo, que nunca debe de faltar, ¿verdad? Dos ajitos. Y le voy a poner una cucharada de miel, miren. Miel. Le vamos a poner también, acá tengo un poquito de, de pimienta, miren. Un poquito de pimienta y un poquito de sal. Entonces, esto lo vamos a llevar a la licuadora, junto con, junto con la pulpita que ya tenemos aquí, del tamarindo. Miren, y nos va a quedar una súper rica salsa. Bien, mi linda gente. Y ahí solo lo llevamos al fuego. Y eso es todo. Y también, si usted quiere ponerle chile, le pone chile. Yo no, yo le, acá tengo también hojitas de laurel, miren, para saborizarla, para cuando la ya vemos a hervir. Si quiere ponerle chile, le pone chile. Yo ahorita no le voy a poner chile, a mí me encanta el chile. Pero, a los demás no, ¿verdad? Entonces, después le pongo chile solo a lo que es mío, ¿verdad? Entonces lo licuamos, mi linda gente. Bien, miren, ya cuando, miren, ya está todo licuadito aquí. Entonces lo vamos a llevar a la, a la cocina. Aquí lo vamos a poner, miren, la hojita de laurel, para llevarlo a que se nos saborice más y que se nos cocine. Y si nos queda un poquito de la comida, lo guardamos. Y esto nos puede durar un poquito más, porque va a ir hervida, mi linda gente. Vamos a la cocina. A fuego medio, miren, lo vamos a hacer a fuego medio, la salsita. Miren, mi linda gente. Ya esto ya está sabroso, mi linda gente. Esta salsa queda rica. Si usted quiere, le pone su chile, ¿verdad? Yo ya le expliqué por qué no, porque a algunos no les gusta. Entonces aquí lo dejamos hasta que hierva. Y ahí mis queridas y queridos amigos, miren, vamos acá. Vamos a probar cómo está de salita. Ya le puse, ¿verdad? Pero hay que ponerle otro poquito, le falta un poquito. Porque como es acidito el camarindo, ¿verdad? Vamos a poner otro poquito de sal. Y miren, esta salsita, mis queridos amigos, ya se cocinó. Solo le vamos a sacar las hojitas de laurel. Le puse dos hojitas de laurel. La sacamos. Y vamos a dejar enfriar esto un poquito. Y tenemos que tener, miren, acá tengo ya preparado un botecito de vidrio. Un botecito de vidrio donde vamos a colocar la salsita, miren. Ya estuvo esto, lo vamos a dejar enfriar un rato. Bien, mi linda gente, miren, ya que esto se nos enfrió, lo vamos a depositar en un bote de vidrio. Esta salsita, miren. Muy rica esta salsita. Miren. En ese botecito de vidrio lo vamos a reservar. La vamos a dejar tapadita. Miren, y ya la vamos a tener lista para algunas recetas que hagamos, mi linda gente. Esta receta yo la aprendí a hacer con el chef Cubías hace como 30 años. Salía en un canal de televisión. Si alguien se recuerda de este chef, puede escribirme para ver si lo recuerda. Porque él nos cocinaba algo rico de lo que teníamos al alcance. Decía lo que tengan en la refri. Con eso vamos a trabajar, con cosas sencillas y baratas. Por eso me gustaba verlo a mí. Pero él murió hace un tiempo. Y era originario de San Miguel, mi linda gente. Entonces, pero de repente se enfermó y murió. Si alguien se recuerda de él, puede escribirme. Bien, mi linda gente. Hasta pronto. Bendiciones. 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 Gracias.